¡Hola amiguitos y amiguitos de Asubio Kids! ¡Cómo me alegro de estar un día más con vosotros! No sabéis cuánto. ¡Yupi! Hoy vamos a hacer un dibujo. Ya sabéis que se nos da muy bien y nos encanta. A ver si adivináis qué personaje estoy haciendo. Es el protagonista de una serie de dibujos. Y la echan en Nickelodeon. Es de color amarillo y vive debajo del mar. ¿Qué será, será? ¡Muy bien, niños y niñas! ¡Es Bob Esponja! ¡Sin lugar a dudas! O también conocido como pantalones cuadrados. ¿Sabíais eso? Yo no lo sabía, lo acabo de descubrir en Internet. Pues este es mi retrato de Bob Esponja. ¿Os gusta, chicos? Vosotros también podéis intentarlo en vuestras casas. Seguro que os va a salir unos dibujos chulísimos. Le pintamos el vestuario... ¡Y listo! ¡Aquí está nuestro Bob Esponja! ¿Cómo es la canción de Bob Esponja, niños y niñas? A mí me encanta. Por favor, ¿podemos cantarla? Bob Esponja, Bob Esponja... ¿Quién vive una piña debajo del mar? ¡Bob Esponja! ¿Quién vive la piña debajo del mar? ¡Bob Esponja! ¿Y cómo sigue, niños y niñas? Yo no lo recuerdo. Podéis dejármelo en comentarios. Luego, cuando llegue a mi casa, me voy a poner esa canción. Me apetece un montón cantarla. Y escucharla. Ahora lo que estoy haciendo es repasar los trazos. Vamos a hacerlo un poquito más grueso, para que sea mucho más fácil de colorear. Pues Bob es una esponja de mar y vive en una piña, en la ciudad del fondo de Bikini. Con su caracol, Gary. ¿Cuál es vuestro personaje favorito de Bob Esponja, niños y niñas? Podéis dejármelo en comentarios. Hay un montón de ellos. Creo que mi favorito es Patricio, pero también me gusta un montón Calamardo. Y Gary también es muy gracioso en sus momentos. No podría escoger. Ayudadme, chicos. Dejádmelo en comentarios. ¡Yupi! Bob Esponja, como todos sabemos, trabaja como cocinero en el Crustáceo Crujiente. Junto con Calamardo. Y es el que cocina las cangreburgues. Las hace con mucho amor. La verdad que nunca he probado una, pero tiene una pinta exquisita. ¡Yupi! Ojalá algún día pueda probar una. Me encantan. Y cada vez que salen en la serie, se me hace la boca agua. Muy bien, chicos. Pues ya estamos poniéndole color a nuestro dibujo. Le acabo de poner los pantalones de color marrón. Los pantalones cuadrados. Pues Bob Esponja representa una esponja de mar. Pero a mí me recuerda una esponja de cocina. O de las de limpiar. O de las de la ducha. Ahora vamos a entrar en detalles. Yo estoy utilizando rotuladores. Pero podemos utilizar rotuladores, ceras o lápices. Ahora vamos a hacerle los agujeros que tiene en el cuerpo. Es una esponja. Está llena de agujeritos. Yo los he pintado de color amarillo. Pero también le iba bien el color verde, niños y niñas. Como vosotros queráis. Ahora vamos a pintarle todo el cuerpo. Porque es lo único que queda. Yo el cuerpo se lo voy a pintar con una cera blandita. Creo que queda mucho mejor. Y así podemos combinar los rotuladores con ceras Plasti Decor. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bonito nos está quedando! Bob Esponja, Bob Esponja, sí. ¿Quién vive una piña debajo del bar? Bob Esponja. ¿Cuál es el dibujo más bonito? El, mi, oh. ¡Qué guay, chicos! Me está quedando súper chulo. No me esperaba que quedase tan bonito. Lo colgaré con el resto de mis dibujos. Porque ya estamos haciendo una gran colección. Sí, sí, eso es cierto. Y siempre junto a vosotros. ¡Qué bien me lo paso! Gracias por estar ahí, niños de Asubio Kids. Pues esto ha sido todo. Este es el dibujo de Bob Esponja. Pero no os mováis. Hay sorpresita final. Ha venido Bob Esponja a saludar en Asubio Kids. Mira, Bob, este es tu retrato. Espero que te guste. La verdad que te hemos clavado. Pues esto ha sido todo, niños y niñas. Espero que hayáis aprendido un montón y que os lo pasarais en grande. ¡Hasta pronto! Bueno, niños y niñas, pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y nos vemos aquí haciendo un montón de dibujos. ¡Hasta pronto!